Buenos días, soy el profesor Emilio Silva, trabajador académico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Programa de Formación de Grado, Gestión Social de Desarrollo Local y adscrito al Centro de Estudios Sociales y Culturales, CECIC, de la UBB. El día de hoy, martes 23 de febrero de 2016, efectuamos en horas de la mañana una exposición centralizada en la pregunta de qué es el socialismo y que está basada en la presentación, Comparación entre Capitalismo, Socialismo y Comunismo, la cual vamos a desarrollar en dos jornadas semanales consecutivas. En la jornada de hoy, nos centramos en las semejanzas entre socialismo y comunismo en contraste con el capitalismo. Y en la jornada del martes siguiente, nos centraemos en las diferencias entre socialismo y comunismo en contraste con el capitalismo. Esta actividad, en su doble jornada, fue una iniciativa desarrollada por mi persona, conjuntamente con el apoyo del profesor Jesús López, quien forma parte de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y la efectuamos aquí, en el sótano de la universidad, donde están los compañeros becarios estudiantes de la UBB, que hacen un servicio importante comunicativo al personal del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINCI. Esto lo hicimos con el fin de fortalecer la formación sociopolítica de los compañeros que están trabajando en el manejo de estas informaciones. Es algo que les permite desarrollar mejor sus convicciones y conocimientos pertinentes como ciudadanos de la República Socialista Bolivariana de Venezuela y como revolucionarios que deben estar a la vanguardia de la lucha por el Poder Popular. Yo estoy a la orden para esta y otras charlas referentes al materialismo dialéctico, el sionismo y el problema de Palestina, y otros temas con eso, con todas aquellas instituciones e instancias comunitarias, comunales, del Poder Popular. Mi correo electrónico es silvachapellin.yahoo.es silvachapellin.yahoo.es Mi número telefónico es 0412-723-9876 Repito, 0412-723-9876 Mi cuenta Twitter es esilvavv arroba esilvavv Estoy a la orden para este tipo de actividades. Pueden encontrar artículos que yo he escrito hace tiempo en la página de aporrea.org y en la de ensartados.com.be donde regularmente sigo enviando artículos de vez en cuando sobre esto y muchos otros temas que tienen que ver con precisamente la vocación que me he propuesto yo en lo particular de construir todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la conciencia de clase, de la conciencia del deber social, de la organización del poder popular y la construcción del socialismo rumbo a una sociedad sin clases y sin explotación. Muchas gracias.